Algo un día perdido, yo me llego A gozar, ay ay Algo un día perdido, yo me llego A gozar, ay ay Algo un día perdido, yo me llego A gozar, ay ay Algo un día perdido, yo me llego Bendigamos tu nombre al sol 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 No, 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 no Algo sería perdido, yo para el cielo A gozar, allá con mi vida Padre bendito, necesitamos de ti mi rey amado Te bendigamos el nombre Padre bendito, necesitamos de ti mi rey amado